Vos hace un rato me dijiste mucho gusto Te voy a decir algo, a veces esto no es justo Te lo digo así y yo le meto fuerza Te lo digo así nomás, represento, soy el terza Sabés que represento, represento en la calle la pared Porque seguro que salís y en la calle ves un rec Ves un rec, loco, vos sos el reflejo Te voy a decir algo, me haces acordar al otro puto de mi viejo Yo no sé por qué lo bardié, porque la verdad que lo requiero Pero no sé por qué, guacho, con vos yo no me cebo No sé qué onda, loco, que acá no hay una ronda No sé qué onda, loco, que allá por allá hay una rotonda Estoy acá y acá hay una cancha de baloncesto o basquetbol Y los pendejos allá están jugando al fútbol No sé qué onda, yo acá me voy por las ramas Y a vos, con vos, yo no voy a la cama Yo, 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 claro, me toca contra el terza, te dispara la calza Yo soy fuerte como el ejército persa Porque ahora ya te dispara a la cara Mira cómo te lo hice este, claro Por tu buena van a fluir tu problema Vos como Jesús, esta va a ser tu última escena Porque claro, ya te disparo, la verdad Estamos en el cine, la verdad, yo soy el actor Y va a ser tu última escena No sé si lo entendiste Porque claro, ya te disparo, no me importa si sos nuevo Te voy a decir, chupame los huevos, hasta luego Porque claro, la verdad ya te disparo Tengo todo ese movimiento, tengo el talento en este evento Ahora lo hago más lento Porque en el momento ya te represento Claro, yo te disparo, no te conozco Y vos tenés un estilo un poco tosco Porque claro, de nuevo me pongo rápido, te doy látigo Veo, parecés un poco antipático Pero bueno, la verdad, si digo que sos bueno Estoy siendo un poco sarcástico ¡Aplausos! Empieza la réplica, tengo la estética métrica Porque mira como lo hago, lo combino Claro, yo soy el reflejo Porque te lo digo Esto está negro, esto está blanco Porque claro, tengo la habilidad, tengo la agilidad Porque claro, esto está blanco Porque el reflejo, claro, brilla en la oscuridad Mira si lo hago, claro La verdad, es la sombra Dicen que está repetida Pero claro, ya te dejo desnutrida Porque con jugo en femenino, masculino La verdad no me importa Porque te veo Así te lo hago Claro, la verdad es normal Que mi rima se hace panda Un poco gordito Para ese boludo eso de Kung Fu Panda Pero bueno, así te lo hago Me quiero reír un poco Ya te dejo loco Te dejo un poco loco Porque claro, yo tengo la versatilidad Yo tengo el verso perverso La verdad, inverso Ya te lo hago Te lo digo Veo que tus zapatillas están destruidas Que sos pobre Así te lo hago Yo tengo el cobre Porque claro, ahora me se boludo Yo me condecorro Guacho, vos que venís a hablar de mis zapatillas Mirá las tuyas, amigo Parece que naciste en una villa No sé qué onda, loco Ahora me estoy poniendo fascista Te doy algo Yo soy alto artista Y vos que sos Vos no llegás a ser ni un capitalista Porque vos sos un terrorista No sé qué te la das De Bin Laden Te lo voy a decir algo Estamos en el poli de En No sé qué onda Flasheo que es el final Te lo digo así nomás Arriba del instrumental Que me tira este Que me tira el beatbox Te lo digo a vos Y también a ellos dos Así de la nada Capaz que yo puedo perder Y capaz que no sé Porque yo acá quiero conocer Porque esta vez Es la primera vez Que yo compito Y como ya te dije antes Vos podés chuparme el pito Estoy acá Y no paro de improvisar Y así de la nada Yo a vos Te la voy a reagitar ¿Por qué hacía así? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 Gracias.